Hola chicos, buenos días Vamos a ir a hacer hoy un video con los ADN Que es el crew con el que me voy a pintar Esperando les guste la chamba de hoy Y les gusta el trabajo de mis amigos, ¿vale? Saludos, y ahí vamos en camino Yeah, baby Yeah, baby Why don't you ever model for me, Mrs. Kensington? You know how Mr. Kensington feels about that Oh, behave Yeah, baby ¡Como que la... Como que le faltan las bebidas más en Jundia, baby Bueno, pues así quedaron las pintas una locura ahí experimentando un poquito con el Lalo y las demás ojalá les haya gustado y las demás